Territorio Deportivo Territorio Deportivo Territorio Deportivo Territorio Deportivo Territorio Deportivo Territorio Deportivo Declaraciones polémicas De Jorge Vergara, o más bien no declaraciones Un comunicado polémico, donde dice que Todo el clausura 2017, ni él, ni Higuera Van a volver a dar entrevistas Ni ningún tipo de noticia A los medios de comunicación, se retiran De los medios de comunicación, todo este clausura 2017, y del otro lado Monterrey Que quiere lavarse la afrenta Que hizo su rival Tigres Al conseguir el campeonato del torneo pasado Sí, que ya no las va a dar el señor Higuera Así que si usted estaba pidiéndolas, ya no las va a dar El señor Higuera, ni modo, así son sus cosas Y que ya les salió en Twitter, la gente Los está apoyando, pues así son las cosas Con este señor del Omnilife Y mejor dicho, de la empresa Omnilife, ¿no? Exactamente. Pachuca estará enfrentando a Jaguares De Chiapas. El equipo De la eterna deuda, el equipo de los Chargoy, Jaguares de Chiapas, que huyeron Todos, salió en desbandada el equipo, la verdad Se quedaron unos cuantos, estará enfrentando A los Supertusos, con la fusión De Gotrex, ahí entre el Chucky Lozano y Eric Gutiérrez, dos juveniles Que la verdad están brillando fuerte, se habla mucho De que el Ajax irá al Chucky, habrá que ver Si es cierto o no, mientras tanto, yo creo que Tienen un lindo gatito enfrente De los Tuzos, será una victoria más para el cuadro De Pachuca. Sí, un equipo de Pachuca que juega bien Domina bien la pelota y obviamente la salida de Pizarro No les ha afectado prácticamente nada Será un buen duelo este entre Pachuca Y el cuadro de Jaguares, vaticinamos obviamente Triunfo para los de Pachuca En más actividad, híjole, partido Este, no sé, no suena muy atractivo, pero va a jugar En el Caxa contra León, León que va No va a jugar Novareti, le aventaron seis partiditos Nomás, para aventarle un ligero gargajo A un jugador de Pachuca Andaba, me demoro de gripa, traía unas cuantas Perlas extras en su garganta y dijo Ahí te va uno compadre, ¿no? Es que a ver si le dijeron Échalos a pelear, pero los echó en el ruedo Exactamente, los echó ahí en el ruedo del Chucky Seis partidos le aventaron y sí, la verdad es que El partidito pinta como para que usted se relaje Se ponga el partido y se puede echar un buen sueño Y el domingo, hay actividad el domingo Con tres partidos, Pumas Que estará recibiendo ahora al Cruz Azul Tuvo dos clásicos, primero enfrentó al Guadalajara Ahora en la jornada 12 viene el partido Contra el Cruz Azul, que siendo Honestos jugando a la capital, Cruz Azul Puede pintar como favorito porque Pues bueno, ya está en esta renovación Parece que este espíritu, esta garra Que les vino a proponer el señor Pelochas, este Paco Gémez, y así se llama, no creo Usted que estamos haciendo alusión a nada Paco Gémez, dice que a los Pumas Les va a hacer alusión a su apellido Exactamente, creo que sí dirá, estos Pumas Están Paco Gémez, así que Exactamente Este será un clásico en la capital Pumas ante Cruz Azul, ¿quién ganará? Yo ahí vaticino un empate con todo Y que el señor Paco dice que ahora sí Geme, geme duro el Puma Vamos a ver si no geme, nada más va a maullar Como gatito, pero bueno Es como la gata mora Pero ya mejor luego les platico ese chiste El partido que tendremos en la capital Del Estado de México Toluca enfrentando nada más y nada menos Que al equipo de América En la reinauguración Reapertura del Estadio Nemesio 10 Exactamente, que ya aquí les vamos a dejar Obviamente pues el video Hay boletos, hay boletos, ¿eh? Hay boletos, hay boletos Ya está la dinámica ahí en el canal En YouTube, pero le vamos a dejar el link Al video anterior donde Conozca usted la dinámica Para llevarse estos boletos Buen partido en la reapertura Del Estadio Nemesio 10 En esta renovación Más de 1300 melones Fue lo que se gastó la directiva del Toluca Todavía le falta bastante Estuvimos ahí lo que es sobre todo Las partes externas Los accesos y todo Pero la verdad es que Qué mejor escenario Que un Toluca América Para reabrir sus puertas El verdadero infierno En lo futbolístico Creo que Toluca llegó Con un poquito más de ritmo Le ganó al Atlas El América no jugó En la jornada 1 Ese partido lo pospuso Que era ante Jaguares Y a ver cómo se presenta Luego de un ligero descanso El equipo de las Águilas de la América Al regreso de la Vuelta Obviamente también Aquí en el Estadio Nemesio 10 Y la presentación de Rubén Zambuesa Ante su ex equipo Y cierra la actividad Mistergio En Torreón El equipo de Santos Ante Veracruz Exactamente Es lo que iba a decir El equipo lagunero Que no le quiso aplazar El partido a Tigres Estará recibiendo Al tiburón Del profe El maestro reinoso Que estará haciendo los honores Allá en Territorio Santos Modelo Otro de los estadios nuevos De los estadios renovados Y obviamente Pues vamos a ver Yo creo que ahí Veracruz Con las salidas De Peñalba De Furch La verdad es que Sí ha exhibido carencias Y siento que Santos Puede echarse Sus primeros 3 puntos a la boda Ahí está la previa de la jornada Del Sevilla En la Copa del Rey La vuelta de octavos de final Su clasificación a cuartos Y además extiende su racha De invictos Con Zinedine Zidane Se convierte en el equipo español Con la racha más larga Dejando atrás al Barcelona Que tenía 39 Llega a 40 El Real Madrid Y está a 3 Solamente de la Juventus Del 2011-2012 Que tiene 43 Para convertirse En el equipo europeo Con más partidos Sin conocer la derrota Y obviamente Cerrando también Con brocha de oro Esta ceremonia Que se le hizo A Cristiano Ronaldo Nombrándolo El mejor jugador Vivieron su premio Y ahora sí Pues es como la cereza En el pastel Así que Real Madrid Siendo ese gran equipo En el fútbol europeo Exactamente Y también por supuesto Hablar de Lo que se anunció Desde ayer En los medios Sobre todo norteamericanos La mudanza De los cargadores De San Diego Ya van a dejar De ser hermanitos De Tijuana Y se van A Los Ángeles De California La verdad es que Los Ángeles Están tomando nuevamente Protagonismo Mucho tiempo Se quedaron sin equipos De fútbol americano Nueva York Que estuvo dominando En esa cuestión Ahora ya los Raiders Se mudaron Perdón Los Rams Se mudaron ya A la temporada Que está por terminar Y ahora los cargadores Hacen oficial Que a partir de la próxima temporada También jugarán En Los Ángeles Ahí en California Una buena decisión Al final de cuentas Hay que darle también El lugar a Los Ángeles Que es un gran mercado Obviamente Hay gente Que le gusta muchísimo El deporte Pero no había Esta oportunidad De disfrutar De uno de los deportes Que tiene más arrastre En Estados Unidos Y qué mejor Que hacerlo con un equipo Que a lo mejor No es de los más ganadores Pero que en esta mudanza Seguramente le vendrá bien Este cambio Sí, la verdad es que yo creo Que bien por los cargadores Está un estadio magnífico En construcción No tanto como el del Toluca Usted tranquilo No se asuste Pero se proyecta Un estadio importante Ahí en Los Ángeles De momento están jugando En el Eterno Y en el En el Memorial Coliseum de Los Ángeles Por algo es Memorial Ya está lleno de memoria Está cayendo en pedazos Pero bueno Ahí están jugando Y también mencionar Los dos partidos de NBA Primera vez histórica Que se juegan dos De temporada regular Fuera de los Estados Unidos Y de Canadá Y se jugarán Aquí en la Ciudad de México Y el protagonista Serán los Mavericks de Dallas En ambos partidos Uno frente a los Soles de Phoenix Y el otro frente a las Espuelas De San Antonio Que será creo que El más atractivo Las Espuelas de San Antonio Será el que más llama la atención El otro pues como que De medio pelo Es como cuando usted Va a ver al partido de reservas O como si fuera a las torres Más o menos Habrá un partido de llanero No tanto así Pero por ahí del estilo O el grupo telonero Siempre que usted ya llega mejor Ya que va a salir al estelar Y se brinca usted al telonero Entonces también aquí Se puede brincar el de los Soles Y se espera el de las Espuelas De San Antonio Que es un día uno Y el siguiente día Es el otro partido Exactamente Para que usted no gasten los dos Y ya para cerrar La información deportiva Decirle que este fin de semana También hay partidos ya De la NFL Las series divisionales Los campeonatos se juegan Este fin de semana Exactamente Ya conocimos en los juegos De comodines a los que avanzaron Los alcones marinos de Seattle Por supuesto los empacadores Que le pasaron por encima Mis gigantes Ahora sí Ni las manos metimos Gracias Odel Por ponerte la máscara de Cruz Azul Que todavía le suele No puede ser Si sabe de que padecen Aquí los Cruz Azulines Se pone la máscara Y del otro lado En la americana Pues ya decíamos Los tejanos No tenían ninguna posibilidad Y los acereros También le pasan por encima Al cuadro de los delfines De Miami Así que ya están listos Los tejanos se estarán enfrentando A los patriotas Y obviamente los acereros Estarán haciendo lo propio Con los jefes de Kansas City Y en la nacional Empacadores se estarán enfrentando A vaqueros Y el caso de los halcones Marinos de Seattle Frente a los halcones Negros de Atlanta Que creo que es el mejor partido De las series divisionales Ya le estaremos dando más detalle El próximo lunes De cómo quedaron estos partidos Simplemente recordarle Que está la dinámica Para que usted se gane Los boletos Para el partido Toluca contra América Cheque el link Que le vamos a dejar aquí Para que vea el video Donde se explica a detalle Qué hay que hacer Y cómo hacerle Para ganarse Los boletos De Toluca contra el AME Así es Que hay que recordar Que hasta mañana Viernes al mediodía Es cuando podrán participar Y mandar su respuesta No más ya después Párenle también a usted No se exceda Y ahí le vamos a poner Donde puede usted Ver la dinámica Para que participe con nosotros Bueno, no sé si mañana vienes Más bien hasta el viernes Para el viernes 13 Para no errarle Sí, sí, viernes 13 Al viernes 13 En punto de las 12 del mediodía Es la hora límite Para que pueda participar Y ya más tarde Estaremos dando a conocer También en un video Los ganadores Y los detalles Para que pueda recoger Sus boletucos, ¿no? Así es Así de fácil Así que pues esto fue todo El previo El resumen De lo que se viene El fin de semana En cuestión Y en materia deportiva Pues vámonos señores y señores Gracias a Charly Gracias al momo Al momillo El señor Sergio Arturo Rey y su servidor Oscar Jardón Nos vamos Esto fue Territorio Deportivo TV